En la bodega para incubar, la cosa cada vez está más grande. ¿Verdad, Gameda? ¿Y usted ha viajado mucho? Oh, por supuesto. Es maravilloso viajar. Te relaja mucho y recargas las energías. Conoces cosas, culturas y partes del mundo que no conocías antes. Y hasta te enamoras de los nativos y todo, aunque sean enanos, pati sucio, pelú. No, no, yo te digo a ti. Esta debe tener un marido en cada mundo, por ahí, en cada país debe tener un marido. ¡Eldida! Eso no es cierto. Yo solo tengo al mío poeta. ¿Ok? En fact, quiero viajar con él los próximos viajes mios. Oh, you know what? Ustedes deberían viajar. No me digas. Sí, pero ustedes, no jugamos con ustedes. A ver que se coja la emencia, que lo jugamos con esta gente. No, mi vida, yo no tengo. Estos son tranquilos, poeta ni ronca. Yo no tengo que ir a ningún lugar. A mí con la grandeza de esta revolución me basta y me sobra. No voy a ningún lugar. ¿Usted pone así, chica? ¿Usted pone así? ¿Se usa un viaje normal para conocer otras revoluciones en otros lugares, en otros países? Un momentico. Yo no estoy invitando. No, no. No, yo te digo que tú puedes organizar tu viaje. Yo conozco compañías buenísimas. Yo ahorro mi dinero y tú ahorras tu dinero. Si yo lo puedo hacer, tú lo puedes hacer fácil también. Yo nunca he viajado, tú sabes. No. Es que uno siempre está aquí en Cuba con otras cosas y de eso, en vez de preocuparse por esas cosas que son tan necesarias. Lázaro, miro que todas las ponquerías, chicos. ¿De dónde tú vas a ahorrar qué cosa? Pero además, si tú logras ahorrar mi vida, ¿dónde tú te lo vas a ir a gastar si el dinero de nosotros no vale ni aquí mismo? No, no, no. No entiendes. Tú vas al banco y con tu dinero, tú lo cambias al dinero del país donde vas a ir. Como tú cambias tu espejos, cambias a liras, cambias a arrows, cambias a brubies, whatever it is. MLC. Right, no, and then tú estudias el mercado cuando bajas, entonces tú entras y cambias. Y así lo hago yo, y lo hago con anticipación. Oh. You know, yeah. Por si acaso me embullo de un momento y quiero viajar. Y es fácil, fácil. Tú estás durmiendo así, te despiertas, ay, me voy y viajas. Y sin planificarlo ni nada. Yeah. Qué bonito, eh. Qué bonito, ¿viste? Pero tú sabes por qué? Porque eres millonaria. Del dinero que le has robado al mundo entero a ustedes, los americanos. Yo me voy, Lázaro, porque yo no puedo con la prepotencia imperialista esta chica. No puedo. Elda, no soy millonaria, ¿ok? Y no hemos robado nada. La familia mía son los que son los que la han robado aquí en los años 70. Yuma. Yuma. Tranquila. Tranquilita, tranquilita. Tranquilita. Tranquilita, ya. Cargadita. Ah, no. Mira tú, él te la ha sacado a paso ahora mismo. ¿Papá, qué? No, todo tranquilo, compadre. ¿Qué hace? La de la americana. What? Artera, artera, artera. Right. ¿Y qué, te vas a poner de parte de ella ahora? No. Me voy a poner yo de parte de ella, si yo no estoy para eso. ¿Y si se meten con ella, qué pasa? No, no, contigo. Contigo nadie se va a meter. No, no, con la Yuma. No, el que se meta con la Yuma se la tiene que ver conmigo. Yeah. ¿Qué vas a hacer? Lo voy a decir a todo el mundo. Yeah. Oye, para que sepa, el que se meta con los americanos se la va a tener que ver conmigo. Yeah. Padre y vida para todo el mundo aquí. Yeah. El aceite que lo menta. Oye, ¿qué te pasa? Yes. ¿Qué te pasa, viejo? Relájate, que esto no es así como tú piensas, suave. No, no, suave nada. No es suave nada. Esto es cosa grande. Y te digo por qué. Ay, madre. Porque las personas que sufrieron mis familias, que les quitaron todo, todo, les cerraron la imprenta con un candado, y sufrieron porque tuvieron que irse de aquí con nada a los Estados Unidos. My grandmother, she would say, tengo una, llegué un mano adelante y un mano atrás, y así llegué a Estados Unidos con nada. Somos personas honradas, somos personas humildes. Y no entiendo, Aldina, por qué dices lo contrario. Pero no. No, voy a buscar a mí un poeta porque me siento muy... Coño, viste ya. I know. La que los humans se meten en las películas esas, mira, esa es muy destruida, compadre. Oye, ahora seguro que se va para la embajada, esa va para la embajada, y va a contratar todos los rangers esos y se van a subir en el hotelito que está en la curva, arriba del techo, a tirarle tiro a los turistas y a mear la piscina después. Los conozco, eso lo he visto en las películas. No, no, pero es verdad que tuve muchas películas, a Lázaro, compadre, esa mujer es lo que está destruida, eso no fue lo que me enseñaron a mí en la escuela, a Lacha, a Ceres, olvídate de eso, mira la historia, la conciencia de los humans, con el consentimiento lo dicen y todo. Por eso es que yo no puedo estar a favor de este gobierno, mi hermano. ¡Patri Vida! Oye, ey, 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 ¿qué te pasa? Tranquilo, mira que me viene por ahí mismo. ¡Eh, chao, lo odia! ¿Qué te habla? Algo nuevo por aquí, por el barrio. ¿Han aprendido algo nuevo? Al, 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 aquí, aprendiendo algo nuevo cada día, la verdad, abolo. Esa es la actitud, chamaco, todos los días hay que aprender algo nuevo, la verdad, ¿qué aprendieron hoy? No, no, que al que roba, la verdad, el dinero se le hace agua, y ni agua, porque en este barrio eso no hay, no existe. Dime nada más quién está robando, y este que está aquí, le va a partir las patas. Ah, no se preocupe, bolonia, que los ladrones caen solitos, ¿yo? Ah, ya, 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 cuéntame, cuéntame, ¿cómo va el día ese? Bueno, tengo una noticia por el barrio. ¿Qué pasó? La CNDT, Comisión Nacional de Destinos Turísticos, escogió de manera única el barrio de nosotros para que sea destino turístico en 2022. ¡Yo! ¡Ay, yo! ¡A fin! ¡Qué clase lío! Eso es lo que yo quería, pues, fue fastear, para decir, conozco a Flipper, Skippy. ¿Flipper, Flipper qué? Flipper y Skippy. ¿Quiénes son ellos? Son los ídolos de la infancia mía. ¿Cómo que los ídolos qué es? Ah, pues, ¿tú los conoces? No, no, pero yo he estado entregado a todas las tareas revolucionarias, yo que recuerdo de Flipper, Skippy, Flipper, en este país. ¿Dónde? Sí, pero fíjense eso, que, oye, todo tiene su recompensa. Ahora con el plan ese, ¿cómo se van a hacer la empresa? C-N-D-T, Comisión Nacional de Destino Turístico. Bueno, con el plan nuevo de esa gente, a fastear todo el mundo, y yo me quiero ir con ustedes, irnos en piquete, vaya, ¿para dónde vamos? Lázaro, 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 parece que tú lo entendiste, tú lo entendiste. ¿Sí? Destino Turístico, el barrio de Destino Turístico, no es que nosotros vamos a ir a visitar a los turistas, los turistas van a venir a nosotros visitar. Ven acá, abuelo, una pregunta, vaya, ahora que los turistas nos van a venir a visitar y eso, ¿cómo van a ver el barrio este de los turistas con la destrucción? Y el derrumbe que hay por todos lados aquí, boludo. ¿Quiere que te diga una cosa, por culpa de quién es? Por los americanos, este barrio que tú estás, tú lo que tú eres un chama, este es uno de los barrios más lindos que tenía en La Habana, para que te enteres. Eso es verdad. No, pero si eso era así, entonces, ¿por qué dices que es por culpa de los americanos? Si antes era lindo. ¿Por qué antes era lindo? En este barrio, tú qué, tú eres un chamaco. Mira, aquí se hacían carreras de carro, carreras de caballo, en los carnavales, por aquí mismo por esta calle, ¿tú sabes qué pasaban? Las carrozas, las más lindas de La Habana, para que te enteres. Eso es en el año antes del 59, de verdad, que eran las carozas de los carnavales. Ahora es que está jodido esto. Explíqueme, porque ahora es que está jodido. Y si es lo mismo derrumbe, lo mismo bache, es ahora. Que te explique, tú quieres que te explique. Lázaro, explícale tú. Explícalo. Cómételo, cómételo, cómételo. Que me explique, así le explíqueme. Pero es que, boludo, yo tengo las mismas dudas. ¿Cómo es posible que si antes estaba esto arreglado, cuando los americanos, entonces ahora está todo arreglado, ¿sí? Lázaro, yo te veo raro últimamente, acuérdate que usted ha dado un proceso y te veo blandengón. Es más, vamos a hacer una cosa. ¿Qué? Cuatro de la tarde, cita a todos los barrios para hablar con el funcionario de la CNDT, Comisión Nacional de Destinos Turísticos. Cuatro de la tarde aquí. Espero, Lázaro, vengo para acá. Díselo a la gente tú que vas a moverte, porque no voy a dejar la huella sola, porque puedes robar algo. Dile que a las cuatro nos vemos aquí. ¿Qué cosa es la CNDT esa? Eso, es fácil. Imagínate. Ahí está. Bueno, si tienes alguna duda, yo se lo vuelvo a explicar. Sí, no, no, a ver, yo creo que lo que ha explicado un funcionario de la CNDT, Comisión Nacional de Destinos Turísticos, todo está claro. Aquí lo que, y más claro está, que a partir de ahora lo que hay es que echar para adelante. O sea, tú pero echar para adelante aquí en Bolivia, porque si yo voy a estar ocupada de lo que es la parte turística, yo no te voy a tener tiempo para estar vigilando a nadie, y mucho menos para estarlo echando para adelante. Pero el hecho que nosotros en el barrio bajemos a recibir turistas no quiere decir que usted vaya a abandonar por un lado, la Tarea Revolucionaria. Lo hago las dos cosas. Las dos cosas. es mantener la miseria patriótica, la miseria revolucionaria que hemos tenido hasta ahora. Que sea lo derrumbe, la basura acumulada en las esquinas. Así es como procesa esto. Claro, porque no lo tienen ellos allá. Porque no lo tienen. Eso me gusta. Porque no lo tienen en sus países. Esto es único, esto es exclusivo. Con permiso, compañero funcionario, con permiso. Bueno, en el caso mío, que yo trabajo directamente con el turismo. Qué cara. Yo he estado atendiendo todo lo que usted dijo ahí, pero yo no entiendo cómo se identifica el compañero turista ahí. ¿Dónde, dónde, dónde, cómo lo busco? Mira, eso es un buen punto. Usted tiene la razón. Aquí no aparece, pero hay que tener sentido común. Usted hace así y le explica al compañero turista, no sé, cómo las posiciones es tuya, los gemidos, los críticos. Cuéntale, 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 cuéntale. No, yo no le puedo decir eso porque eso son cosas mías personales. Una pregunta, Álvaro, ven acá. ¿Y cuándo es que empiezan a llegar los turistas aquí para nosotros? Tiene un error ahí, compañero. A llegarnos, a pasar por aquí. Van a llegar aquí al establecimiento y lo más importante es, pasarán y se les avisará a ustedes tres horas antes. ¿Tres? Sí, aquí dicen tres. Aquí dicen tres horas. Y vamos a llenar todo esto de latas, lateríos, que todos los anaqueles se vean llenos. Y la alegría. Sí, mucha alegría. Y la, mira, la carita alegre siempre. La alegría, pero las latas, ¿dónde? Las latas las van a entregar, ya se habló. En la Comisión Nacional de Destino Títico hay unos compañeros que van a traer las latas para acá. Permiso, compañero. Una pregunta. En la baja turística, ¿no podemos comer las latas? Bueno, si usted tiene dientes para eso, se las puede comer. Ay, yo sí. Pero las orientaciones son que son latas vacías para que el turista pueda mirarlas. No, güey. No para consumirlas, pero mételes diez días entonces. Qué ridículo. Y, bueno, ¿y usted no va a preguntar algo? No, 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 déjame lo mismo, porque el único que se ha callado de toda esta reunión no es usted. ¿Y qué? ¿Hable? Usted tiene algo que decir. ¿Qué? Porque aquí todo el mundo tiene que hablar. No, no, no. El problema es que yo decidí no hablar nada, no comentar nada, para no buscarme problemas, porque yo sé cómo es esto. Acuérdala, vos lo digas. En otras circunstancias, la gente, me matan a la pregunta. Eso no puede pasar aquí, ¿sabes qué? Esto se acabó, me voy para otro lugar. Compañero, no se vaya. Si me tengo que ir a la escuela, con el turista, con el turista, con el turista. Un buen rato, quitarnos, a ver, la CNDT que vino aquí. ¿Qué digo a ti que no es fácil? ¿A mí qué me importa? Si lo que iban a dar en las latas es vacía, eso ridículo que soy yo, me voy para el cabrón. ¿Qué te doy cuenta? Yo te digo a ti que no se gana aquí. ¿Y ahora que hago yo aquí? Vamos a seguir viviendo, a ver cuántas libras, Ro, tú pudo dar este mes. Dale, Maruchi, dale. Acá a decirme para lo que me llamaste que tengo una pila de cosas que hacer yo. Anillo, ¿qué cosas que hacen? ¿De qué chama? Si tú vives con un príncipe, a ti tu mamá te lo manda todo el Yuma. Vamos. Y a ver lo que está haciendo la madre de este allá en el Yuma, porque aquí ella no era muy legal, ¿qué digamos? Ah, no, es de ilegal. Ilegal es la dictadura que hay en este país. ¿Y tú sabes por qué es ilegal? Porque a las dictaduras no las elige el pueblo, se ponen ellas solas. Eso es lo que es ilegal aquí. Sigue, sigue, bobo, sigue de contrarrevolucionario que cuando el socialismo se ponga bueno de verdad y venga la abundancia, tú te vas a joder, te vas a joder. Cuatro, cuatro, cuatro. Uy, que cuando venga la abundancia aquí. Que me ore, que me ore. Ay, dame el favor, verita, aquí esto no va a joder nunca, métete en la cabeza, esto no va a mejorar. Ay, señora, señora, ¿por qué usted no se va a descansar un poco, eh? Ya que tiene esa cara tan demagrada, tan destruida. Y yo y el chame, le cuidamos la bodega a Lázaro hasta que venga, ¿verdad? Vaya, vaya. No me toque, no me toque, ni muerta, me voy. Yo aquí dejo los recursos del Estado en manos de un contrarrevolucionario y de una persona de dudosa moral. Un momentico ahí, mi vida. Porque yo podré tener miles de defectos y podré ser lo que seré, pero hacer algo ilegal jamás. Ah, no, como que acostarse con un extranjero es tan legal. Bueno, Maruchi, me voy, me voy, que al final yo tengo una pila de cosas que hacer y no me has dicho para lo que me dijiste que viniera para acá ni nada de eso y no estoy para chismese usted. Pero, espera, espera un momentico, chama, yo te lo voy a decir, pero cuando se vaya esta, esta. Mi vida, no pierdas tu tiempo, que ya yo sé lo que tú le vas a decir a él. Pero te digo más, yo de aquí no me voy a ir. Esma, yo posiblemente me quede a dormir aquí en la bodega de por vida, fíjate tú. Ay, ya, chama, ya, yo te lo voy a decir ya, mijo, ya. Ay, chama, chama, es que es muy importante para mí. Pero dímelo, Maruchi, me entiendes loco. Es que no me lo vas a creer, aguántate. Yo si te creo, te lo mi hermana, dale. Chama, chama. Dale. Estoy enamorada. ¡No! Pero enamorada y partía, partía de eso de las maripositas y todo por aquí. ¡Ay, chama, qué lindo! No te lo puedo creer, Maruchi. Pero te voy a decir algo, tú te lo mereces por lo buena persona que tú eres. Gracias, mi amigo. Gracias, hermano. De verdad, usted, vaya, es una cosa que yo, ahora yo me pregunto, ¿quién será el dichoso que ha conquistado ese gran... Ese gran, ese gran corazonzón que él tiene. ¿Quién fue? Un yuma. Ay, Dios mío, por supuesto que fue un extranjero, pero es que tú te esperabas, mi vida. Bueno, Chama, haces una pregunta así sin maldad ni nada, fíjate. ¿Cuántas veces al día tú te enamoras, mi amor, eh? No, no, ni me respondas. Si tú no tienes sentimiento, mi vida, porque tú lo que eres, mira, tremenda descarada. Descarada lo que tú eres. Atiéndeme a mí, atiéndeme a mí, mira. La verdad estoy tan, pero tan emboyadita como el muchacho. Me alegro. Porque mira, cuando estamos así en la cosa y eso, tú sabes, tú sabes. Me cantas canciones al oído así, tremendo, con tremendo romance. Es lindo, tíos, 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 tíos. Bueno, la verdad, mira, no sé ni me interesa, chama, porque ahora mismo yo no estoy pensando en el dinero. Ahora mismo estoy para la cosa romántica, para el amor. Sí, coño, muy bien. Mira, ¿por qué tú no me acompañas? Hazme dos a comernos unas masas fritas para celebrar. Dale, dale que me invito. Marucho, pero no, no se te sube el chuve con la cabeza. Aquí en el barrio no hay donde comer masa de puerto frita A mí, a esta que está aquí Ay muchachos, si de masa frita se trata Así con cebollita Así con su congril Y su perra ensalada, guagate Yo sé donde hay, mi amor, yo mato todas las palabras Ay, imagino, sí Y la salsita por arriba de la ronlan Aceite, aceite es bueno Qué rico, Maruti, qué rico Dios mío Es verdad que nosotros los revolucionarios Nos ponen en cada prueba Oye, es lo mismo donde la boca es chau O a una pulsada, un hueco en el estómago Ay, Dios mío ¡Hola, Aldita, mi amiguita! ¡Hola, mi amiguita! ¡Qué bueno verte! ¿Y eso que haces por aquí, mi amor? Oh, you know, haciendo ejercicios Tratando de bajar un poquito Es que he comido tanto Creo que es la felicidad de estar Next to, al lado del Mi amor poeta de nuevo ¡Qué bonito, eh! ¡Qué bonito! Pero fíjate tú, que yo Yo fíjate, no sabía que las metáforas engordaban Y a lo mejor no estás gorda nada A lo mejor lo que estás es, mira, embarazada Oh, no ¡Sí, sí! ¡Oh, craze! Anda, nuestro amor es Es, es platónico Oh, yeah, espiritual Ah, ven acá, mi amiguita Mi amiguita, ¿cómo se dice descaraz en inglés? Huh? ¿Eh? Um, you know, no tiene traducción ¿Por qué me preguntas? Bueno, mi amor, porque todo el barrio los oye a ustedes A ti y al poeta en el cuchitriz de él Con la escandalera que forman toda la madrugada Y que yo sepa, la espiritualidad no hace bulla Y mucho menos dice Oh, yeah, oh, my God Oh, yeah, oh, 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 yeah ¡Oh, tía! Me voy Estoy muy disgustada contigo No hubiera gritado ¡Eh, chapiste! ¡Ay, Lachi! ¿Cómo anda? No te vayas Esto es por cuenta que me molé mucho, hija El problema es que Oye, con una bobería que le llevé merito a los niños Se ha armado una clase locura Y piñacero, una bronca, tu mortuario, hasta policito Claro, Lachi, síguele llevando los panes con jamón esos a los panzuitos tuyos Que se los voy a, te vas a meter preso a ti, a los panzús, a tu madre, a los panes con jamón Oye, ey, relate, ¿qué te pasa? Mira, dime, algún contratiempo No, no, aquí todo ha estado divino y divino No, es un contratiempo Así que pasó El día de mi ex amiguita me dijo descarada Eh, pero, eh, pero, ¿tú estás loca? Ya ¿Por qué? Le vas a ofender a la mister, tú no sabes que esa gente van y se quejan en la embajada Y mandan los rangers, de allá se suben arriba a la bodega Empiezan a disparar tiros para abajo Y después bajan y se mejan dentro de la caja registradora ¿Y tú crees, Lázaro? Claro, ya Ay, no, yo me voy No, 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 ¿qué va? Mujer tan loca, tú Déjala Ni le haga caso, que eso no va a pasar más Óyeme ¿Y el poeta? ¿Con esto? Oh, él está muy atorado con la organización del aniversario de su peña en el bakery, you know, panadería Eh, eh Yeah You know what, estamos queriendo que el neno, el nuevo vecino, ya, ya, cabezón, cante unas cuantas canciones imitando cantantes, pero hace días que no lo veímos, ¿tú lo has visto? Sí, es verdad, yo hace rato no veo a neno, ¿dónde está la metido ese hombre? A lo mejor está, no sé, misión internacionalista, yo no sé Yeah, I don't know, yeah Well, I gotta go See you, Lachi Bye Bye Lachi, Mr. Cualquier cosa, ¿dónde está la metido neno? Cualquier Eh, chao, los jodías Dime, caballo Ah, eso Cuéntame, ¿qué pasó? La cosa estaba complicada ¿Y eso? ¿Qué pasó? Muy, muy, muy complicada Quien te dice a ti que el partido Ajá Un helicóptero Fue a ver un recorrido A ver los barrios y esas cosas ¿Es un helicóptero? Un helicóptero Un helicóptero, no, no, no Y ahí se pasó un susto porque fue el primer ministro El ministro de la agricultura Muchachos, se pusieron a ver una cosa El helicóptero empezó a ir para el lado porque estaban para acá ¿Está malo el helicóptero? Uh, no, 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 es peso Ah Pero tú 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 que, de banquera ahí, ah, pero lograron Y la cosa de los barrios tan vacío, para que entender La gente en Cuba está desapareciendo Oh, sos candela Imagínate, tú les haces malas y entonces ahora ¿Ahora? A seguir echando para adelante ¿Pero a quién vamos a echar para adelante? A seguir echando para adelante, quiero decir A seguir desarrollándonos Con pasos adiantados Sí, pero ¿cómo? ¿Cómo? Ese es el problema Allá en el núcleo había un militante Que yo lo veo muy flojón Pero el tipo tiene una claridad Y me dice Ah, la gente que se está dando cuenta de la situación Y me decía Bueno, ¿cómo nosotros vamos a avanzar Si se están yendo los ingenieros Los científicos Los operarios ¿Todo el mundo se va? Oye, ahora que tú dices eso científico Tú no has visto, Neno Al vecino nuevo científico Del cabezón No, ¿tú sabes qué, Neno? Hace unos cuantos días Que no lo veo el científico ese Capaz que también se haya ido ¿Tú crees? No, no Los científicos de todas formas Son inteligentes No se piensan ahora Te voy a decir algo, Lázaro Desde que yo lo vi con la guitarrita Aquel día Y cantando y esas cosas Yo lo digo en el núcleo Ese hombre no es confiable ¿Qué? Porque los artistas Los artistas doble moral Esa gente son Los que van a echar a perder El proceso Sí, sí, sí Sí, yo te creo ¿Cómo andas, boludia? ¿Qué se cuenta? No, vine por aquí A traerles las invitaciones Para la peña mía El aniversario Que lo voy a hacer el viernes En la panadería La curva allí El aniversario ahí Una invitación Una invitación a usted también Para que vayan para allá Yo quisiera ir Déjame el que invento Déjame el que puedo hacer Porque tú sabes Que ustedes hacen eso Muy tarde también Como a las 3 de la mañana Y a esa hora Estoy durmiendo Y tengo que empezar aquí a las 6 Sí, sí Tú sabes lo que pasa Que a las 3 de la mañana Es que los panaderos Tienen el chancecito Porque ellos siempre están ahí En el horno Y meten pan Y sacan pan Y entonces a las 3 de la mañana Es que ellos se ponen A amasar la harina Y cuando yo los puedo Reunir a todos allí Entonces les leo los poemas Y les hago las poemas Pero esta vez Para el aniversario Sí lo vamos a hacer A las 9 de la noche Así que ¿Se te puede hacer Una pregunta, poeta? Sí, sí ¿Hasta qué hora Es la cumbancha Esa es la panadería? No, 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 no Es una cumbancha Es una lectura de poema Yo voy a leer poema Y entonces están invitados a Neno El vecino El nuevo vecino Claro, científico Que va a imitar Hacer unas canciones Y por cierto Una pregunta más sencilla ¿Dónde está Neno? Ah, no, 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 no Yo no sé Él me dijo Que me despreocupara Que él iba a estar allí A las 9 de la noche Dime Dime que ya apareció Dime que ya apareció Porque lo que voy a formar Es lo que voy a formar Porque de verdad Lo que me hizo no tiene Dime que ya apareció Marucci, Marucci Marucci, que apareció ¿Quién? Relájate ¿Quién va a ser chico Neno? Neno Ey, ey, ey Compañera Marucci Usted nos puede hablar ¿Cuál es la situación Que hay con el ciudadano Neno? ¿Qué hizo? ¿Eh? ¿Qué hizo? Se disfrazó Se disfrazó de Yuma ¿Eh? Y se aprovechó Sensualmente de mí Y me ilusionó Y me cantaba canciencitas Al oído Con tremendo romance Eso fue lo que hizo Y me decía el amor Y me tiraba así Arriba de la mesa ¿Y para qué te voy a decir Marucci Marucci Marucci, tú te vas a matar Neno Cállate viejo porcote ¿Qué pasó? Ay, bolodia Me lo fue al que le encontró Bolodia Mira, resulta que vieron A Willy Chirino Salir de la casa Del poeta Y de la americana Y la gente está botada Para la calle El pueblo completo Porque dicen Que si Willy Chirino Está en Cuba Es porque esto se cayó Oye Una pregunta contigo ahora Esto contigo ¿Qué hacen contra la revolución En tu casa? No que sé yo Bolodia De Willy Chirino Eso Joderín y yo Hace una semana Estamos organizando la peña Sencillamente ¿Pero quién te crees tú Y la americana Esa para estar organizando Cosas aquí Sin contar con el partido Así mismo Así mismo Y ponle mano dura Ponle mano dura Porque si seguimos así Nos van a llegar A llenar el país De cantantes de esa afecto Y estamos a un tantico Así, bolodia De que no nos escuchan A Raúl Torres Caballero 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 Que ese no es ningún Willy Chirino Ustedes no se dan cuenta Que ese es neno disfrazado Que a mí me hizo lo mismo ¿Cómo que nena? Es un desgraciado Espera un momento Pero no Ahora Es que te va Para la unidad Tú Yo no tengo nada que ver con eso Si tienes que hablar Porque tú eres cómplice Tú sabes De un depredador sensual Arranca Míjate Hasta hablando de música La quinta nota musical Tú sabes cuál es Do, re, mi, fa ¿Cuál es? ¿Te acuerdas? Sol Sol Arranca Míjate Arranca por ahí Tú con el camino Maruchi Maruchi Estaban buenas las masitas de Puerto Qué loca es la verdad esta Maruchi Maruchi Cuéntame Cuéntame Qué te decía Nero ¿Cómo te ha hablado? Mira esos puercotes Anda Cochino Que eres Sigue vendiendo papas Que eso es lo tuyo Así que Es loca Es Willy Chilino Coño Si Willy Chilino Tienen que estar poniendo Ya viene Y ando aquí en el radio Espérate La dirección de inteligencia De ese territorio afgano Dijo que la decisión De los Ah, no Es lo mismo de siempre No pídate Yo voy a sacar cuenta Aquí ¿Cuántas libres chinchas Le dieron en este mes? Vamos, gloria Vamos Levanta esa cabeza Perdido No te aparece por aquí Hace rato Ahora viene Con la cabeza ¿Tú estás en una misión? Lázaro Lázaro Llevo día Día Sin pegar un ojo ¿Qué duda? Un problema Un problema No, un problemón Y te digo más Lázaro El futuro de la patria Está en peligro Pero ¿Qué están inventando Los americanos En contra de nosotros? No Pues los americanos No se han enterado Pero si se enteran Te digo Esto se va a caer Tiene que contarme Tiene que contarme Acuérdate que yo soy La tumba en estas cosas De la revolución Cuéntame Cuéntame Los héroes Esto se cae Tú no sabes Piensa para que tú veas No, no, no Es que lo pongo a pensar Y es verdad Porque, oye Desde que se perdió Ochoa Viejo La revolución Vio para atrás Y para atrás Y para atrás ¿Y cómo fue eso? ¿El que lo hizo Ochoa? No, no Lo de usted Que no aparece Ah, lo mío No, que no aparece No aparezco, compadre Porque todos los compadreizaron Los compadreizaron Esas cosas Joven De los jóvenes De meter todo En la computación Y el nombre mío Entonces ahí Se extravió Y nos la metieron ahí Eso es lo de menos Oye, usted va al partido Usted dice que No, oye Que fui allí al partido Fui allá La cosa esa histórica La memoria histórica Y no aparezco Pues yo no Como no aparezco No me hacen caso ¿No me entiendes? Pero es más Hubo reunión el otro día El partido No me citaron Tampoco Pero pasa el primer secretario Por el lado mío Me ve Tú sabes que uno se cuadra Cuando me Ni me salvo Lázaro Lázaro Por favor Cámbiame el billetico este de 100 Que en el correo No hay cambio Me hace falta comprar un sello Para un trámite No, mira esto Tú Ay, Dios Oye En esta hoja No se ve un billete de 100 Ni la registradora Ni yo Hace rato Yo no te puedo cambiar Yo estoy más cansada Y más aburrida Del país de porquería este Oye Y te voy a decir ahora Que estamos tú y yo solos aquí Estoy a un tantico así A un tantico así De virarme contra la revolución Pero tú vas a decir eso De Volodia, tú ¿De quién? Volodia Volodia Chico, ¿cuál es Volodia? Ese Ah, sí Yo creo que yo lo he visto A él por el barrio Sí, me suele Ay, compañero Usted me puede cambiar El billetico ese de 100 Yo lo salgo a cambiar Pero yo, bueno No tengo el dinero Pero le puedo facilitar Un sello de 20 pesos Ni para eso sirve, mi vida Ni para eso sirve No, gracias Te lo agradezco Es que yo lo quiero Para un trámite En el registro civil Y te voy a cambiarlo Imagínate Ya Se va a casar, ¿no? Ah, no voy a decir Te vas para Nicaragua Y vas a sacar el pasaporte Ay, Lázaro A tu bobería Me voy a cambiar el apellido Porque resulta que, mira En el registro ese De los combatientes Aparece una Herda Torné Que luchó en la clandestinidad Y yo soy Herda Torres ¿Me entiendes? Entonces, somos las mismas personas Evidentemente Lo que tengo que hacer es Cambiarme el apellido Con el permiso No es que yo me quiera Meter en la conversación Herda Usted no puede ser esa persona Porque cuando comenzó la guerra Usted no había ni nacido Ay, óyelo Óyelo, Lázaro Óyelo al invisible Al que no existe Mira, dame el favor Y que no se te ocurra más Dirigirme la palabra A tu, Sopenco Oye, hey, hey Te das cuenta, Lázaro Te das cuenta, carajo ¿Eh? Porque hay que renovar Las memorias históricas, ¿no? Porque si no Esto se va a caer Y la caída va a ser desastrosa Para que te... No, pero tranquilo Que voy a tratar De apuntalarle a usted Para que cuando se caiga El patacazo No sea tan duro El suyo, por ejemplo Qué desgracia Qué desgracia Mira, si sigue hablando Eso se va a meter Un problema, mi viejo Oye, viejo Usted era tu abuelo, chico Déjame aclararte una cosa Tú sabes por qué No le conviene Que me pase algo a mí No me va a pasar nada Porque yo le llevo Muchas cartas Y le sé muchas cosas Al gobierno Y si yo hablo Esto termina mal Sí, tío Pero escucha para acá Hasta los combatientes Como tú Se la han aplicado Aquí en este país Mira lo que le está pasando Ahora mismo a Bolodia Que lo tienen hecho Un cero a la izquierda Oye, qué clase de ejemplo Me pusiste, Bolodia Oye, en la batalla De Chacumbele Quedó demostrado Que son unas ratas, chicos En la batalla De Chacumbele Quedó demostrado Que los primeros Que salieron corriendo Son los que tienen Mejor puesto En el gobierno ahora Acá Si son tan ratas Como usted dice ¿Por qué ganaron la guerra, chico? Por lo ¿Qué guerra, chico? Espérame, aguanta ¿Qué guerra? Oye, la de la Sierra Maestra Oye La ganaron porque estaba La burguesía estaba a favor de ellos Porque la mafia también Estaba a favor de ellos Porque los americanos Estaban a favor de ellos Porque estaban obstinados Con Batista ya Exactamente Y por eso Es que a Batista después No lo dejan entrar A los Estados Unidos ¿Tú entiendes? Exacto, chico Y los combates, entonces ¿Qué combate? ¿Qué combate ahora? Oye, de la Sierra Maestra Que nos dieron a nosotros En las clases, caballero Chavo, tú tienes que acordarte eso Aguanta, oye La guerra se ganó con testigos Pero de verdad El combate de la guisa El juguero La plata Está bien ¿Y Santa Clara y Aguajay? Santa Oye, Santa Clara y Aguajay Pues No te dejes engañar, compañero No te dejes engañar ¿Qué? Tú has escuchado Mira, lo que tienes que saber es esto Tú has escuchado ¿Cómo esas columnas Vinieron desde Oriente a Occidente Y no las agarraron? Claro que sí Respóndeme Claro que sí Lázaro Lázaro, eso estaba cuadrado Entre ellos Imagínate que esa gente Se metieron dos años Ahí arriba Dos años nada más arriba Y el primer año fue armándose Y tratando de ver cómo se disparaba una escopeta ¿Sabes? Esos guajiros que estaban allá No tenían ninguna experiencia militar Claro ¿Cómo tú te vas? En tu cabeza ¿Cómo cabe que en un año Podían derrotar A un ejército Que estaba malo Hasta los hientes? Oye, porque Los rebeldes eran valientes Caballero Ya me estoy poniendo mal Te lo juro por los maranes Mira Había un valiente Como yo Pero había otro Que eran unos tramposos Unos tramposos Que lo que querían es Hicieron así Se viraron a favor Del comunismo Y se joyó todo Y se joyó Así fue Ay, mi madre De verdad Bueno, ya Vaya a explicar Eso tu Mira Tú no me estás botando Yo me voy Porque tengo hambre Pero no me vota aquí Y aprende un poco más historia Chavo, te espero en la casa Dale Te va a subir la presión Chama Eso que está diciendo El viejo Eso será verdad Bueno, Lázaro Tienes dos opciones O le crees a mi tío Remillo O le crees a Bolodia Y a Bolodia No le crees ni su propio partido Ya Coño, que la barriga Deja pensar, compadre Ay, vaya para el carajo Ay, eso será verdad Eso no tiene que saber el poeta Yo voy a llamar al poeta Olvídate de eso Buenas Fecha Mamucha Uy Oye, tú vas a ir por un lugar importante Porque, niño, qué lindo ¿Verdad, Lachy? Ay, chaval Me ves linda Si yo salí ahora mismo del trabajo Pero tan temprano Sí, porque es que en mi empresa Se van a reunir Para un grupo de historiadores Y como yo soy licenciada Tú estás hablando con el mangazón ese Que te no sabes ni de historia Ni nada, chico ¿Sabes qué? Mira, vamos Que yo te voy a hacer sentir Lo que sintió El indio a tu Y cuando lo quemaron Que se me está acabando El espectro de la vieja Aprendí historia, maravilloso Aprendí historia, maravilloso ¿Por qué? Si usted es un caballo en eso ¿Usted se le sabe toda la historia esa? Por eso mismo Porque la historia en este país Está mal contada O está contada media O hay cosas escondidas Mira, lo mejor es que usted siga Con la historia que le contaron Los que vencieron Las autoridades Y ya ¿Hasta cuándo va a estar así? Hasta que empiecen a caer Lázaro Cuando caiga el primero Empieza a caer todo el mundo Y ahí es donde se va a saber La verdadera historia De este país Mira para allá Poeta Dime, Gloria Poeta Me hace falta un favor Que le dije a toda la gente en barrio Que este que está aquí Peleó en este país Peleó Ya ¿Entiendes lo que te digo? Y entonces te metes en la Se llama Base La DAP De los combatientes Y me metes Me metes Me metes Esto ¿Esto? ¿Te das cuenta? Ya empezaron a caer Esto empieza ahora Sí, pero no te vayas Poeta Para que me expliques Es bolonia Cuídame la voz ahí Poeta No te vayas Mira Poeta El sol Pues yo pedí Viva Viva Revolución Viva Partido Patria Y vida Y vida Sol Hazme vida Patria Y vida Poeta El sol Me ha abandonado Pues yo quiero plantear Que yo no estoy de acuerdo Con esa medida No estoy de acuerdo Si al final eso lo hace el partido Para llevar al pueblo Caballero ¿Ayudar de qué? Lázaro ¿Ayudar de qué? Si ellos hubieran querido A ayudar Y hubieran renunciado Hace tiempo Pero no lo hacen ¿Tú sabes por qué? Se mantienen ahí Porque son unos descarados Aunque nos muramos de hambre Fíjate lo que te voy a decir Fíjate La solución de todos los problemas ¿Dónde estás? En el trabajo Trabaja Trabaja Y tú verás como todos los sueños Se te van a ir realizando Es verdad Es verdad Porque mírame a mí mismo Mira mi ejemplo Yo llevo toda la vida pasando trabajo Y mírame dónde estoy Mira lo bien que yo estoy Mira dónde he llegado Ah pues mira Que yo trabajo Y trabajo Y trabajo Todas las noches Y siempre estoy partida del sueño Que por cierto El otro día me quedé dormida Niña ¿Quién te dice a ti? Que Yuma me robó la cartera No Y una cajita de condón Que tenía yo En el bolsillo de Gin Me la robó también Que eso es lo que más me duele Porque tú sabes que el condón está perdido Pero tú no te diste cuenta No sentiste nada Cuando te metió la mano El bolsillo Mira cómo me voy a dar cuenta Si el Gin estaba tirado en el piso O la hacha Pero espera Tú duerme en cuera No te importa Eso fue el poder Caballeros Miren mi experiencia Desde Bueno Ustedes saben Que yo soy licenciada ¿Licenciada? Para mí Más que un sueño Es una pesadilla Caballeros Imagínense Ustedes que yo Lo único que tengo Es mala suerte ¿Qué te hace falta? Mamucha ¿Qué te hace falta? Dime pide Quiero hacer una ensalada fría Qué rico Y ya Pedro Pedro Mandarria Me dio el tubo De jamón Y Pancho Pancho Cabilla Me dio piña Pero Pepe Cabilla Pepe Cabilla Que tú estás hablando ¿No? Sí Pero es que lo que no encuentro Es codito Cansado de preguntar Caballeros Codito O cualquier cosa Por codito Nadie me da codito Mira qué casualidad Qué casualidad Allá atrás en el almacén Yo tengo codito Lázaro Qué pena Pero no me lo vas a dar Aquí alante De todo el mundo En la reunión No, no Si no No te lo puedo dar Porque el reserva Guerra Lázaro El tema ese Que tú tienes Con Mamucha Acuérdate Que estamos en un momento Crítico del país Tú vas a hacer El enlace fundamental En esta tarea Importante Que ha dado el partido Para la revolución Pero por qué yo Oloya Si mira cómo hay gente aquí Era el mismo poeta Por ejemplo No, no Pero aquí no puede ser cualquiera Porque el poeta Ese que tú eres Tú sabes que no tienes Las condiciones De integridad revolucionaria Y de confianza Que hace fuerte Para esta tarea Déjame preguntarle A Oloya Pero por qué El poeta No es confiable A ver por qué Porque se está Amando a una americana Mi amor Y por qué sabrá Dios La cantidad de cosas Que ellos hablan Cuando están haciendo Todas las cochinas Esas que ellos hacen A plena luz Luz del día Su puerco Que Ay, qué locote Yo tenía un singalés Que era así ¿Un qué? Un singalés Eso, tú Niña, un puntico De Sri Lanka Ah, mira Ay, mira eso Ni yo Que soy licenciada Sabía que a los de Sri Lanka Le decían singalés Pues tú Muy licenciada Muy licenciada Pero en vez de ir a la wifi A estar en las baterías De Facebook Deberías googlear Que a los de Sri Lanka Se le dicen singalés Está bueno ya Está bueno ya A Polonia O me le controlas El vocabulario A ciertos elementos O yo me voy Ahora mismo De la reunión Me sonas a la serie Así Te digo a ti No, no me aguanto Bien, bien Escuchen para acá Alguien Quiere Tener la palabra Y hablar En esta reunión ¿Eh? Bueno, imagínate Oye Damos un paquete cojito ahí ¿Y pa' qué tú quieres un paquete cojito? ¿A ti qué te importa, chico? Para lo que me dé la gana Para gastármelo Con quien me dé la gana Tío, tío Yo después te lo resuelvo Y te lo llevo para la casa ¿Sabes? Tranquilo Oye, no, no Que me lo dejas ahora Ya está Dale, dámelo ahora Que ya me tomé la viagra Pero es que ahora Estamos en una reunión, tío A mí qué A mí qué Me importa esto, chico Oye Más importante, pues El combate a Chacum Verde Yo estuve ahí ¿Me lo van a dar o no me lo van a dar? Oye Acaba de darle el paquete cojito ¿Usted es lo que estás pidiendo? Pero dámelo O voy a decir lo que verdaderamente pasó En el combate a Chacum Verde Pero es que eso de la reserva de guerra Pues mirate la reserva y acabas de hacer nada Lázaro ¿Qué te pasa a ti? Dale ¿Todo bien? Sí, que es bien, compañero A ti En el que estamos en medio de una reunión Con permiso, compañero Y la pregunta es la siguiente ¿Vuelvo a repetir? ¿Alguien quiere tomar la palabra? Claro, ¿no? Mira Remedio Tiene Aquí tiene Vamos Mira, atiéndeme No le dé mucha candela, ¿eh? ¿A qué? ¿A los cojitos? No, no Mamucha, mamucha No, tranquila Ay, caballero ¿Qué van a pensar ustedes de mí? Sabiendo que yo soy una licenciada ¡LICENCIA! Oye, vamos Camina, bandolera Dale, guay Que va a pensar nosotros solo no, mi amor Lo que dicen en el barrio Que tú no es una cochina y una escarada Te digo a ti No me van a hacerle así Niña, oye, ninguna pena Que lo que este barrio está lleno de envidiosos Ay, me guardas ensalada fría Ay, qué rica le queda Polonia, llevamos tres horas en esto Y es ahí la misma vuelta y la misma vuelta No se puede perder la vida en una reunión El objetivo es decir El plan que tiene el partido Para resolver el problema de la alimentación Por el problema energético que tiene el país Entonces dígame ya Sí, quiero que te diga una pregunta Tú estás apurado Yo sí estoy apurado Porque yo tengo cosas más importantes Que estás metiendo en una reunión por gusto Pues métete en la cabeza esa Que en este barrio Que además que lo diría soy yo No hay nada más importante Que la tarea de la revolución ¿Qué te parece? Sí, pero bolonia El problema es que la revolución No se come, ¿entiendes? Entonces lo que hace fuerte Es que no quiten más la luz Para uno poder cocinar Y poder bañarse No, y para poder poner Un ventiladorcito, caballero Que no es fácil trabajar Con este perro calor Que la semana pasada He bajado como 10 libras ya Eh, oye, Maluchi, Maluchi Y tú suba mucho Eh, no te voy a responder Por respeto a los demás compañeros Que hay aquí Me voy Que tengo una cita Con un singapurense Eh, ¿con qué? Singapurense de Singapur Menos mal Lo mejor que hace Bolonia Yo quería decirle Que desde ayer Yo tengo los frijoles en agua En mi vida A ver cuál es La acción que va a tomar el partido Oiga, doyeta Tranquila Eso está resuelto Nosotros vamos a ir Pero tú sabes por qué Nosotros no avanzamos Eh, por culpa De los problemas del pueblo La culpa de ustedes De pueblo Pero de acá Bolonia La culpa no era del bloqueo Era del bloqueo Para el gobierno arriba Para acá abajo No, la culpa acá abajo La tiene el pueblo Mira la gente protestante Ah, no O sea, ahora el que se va echando Soy yo A esta gente Todos los días Se les ocurre algo nuevo Para hacer Me van a golpear loco En este país Voy a quedar aquí Voy a quedar con parla ¿Qué es la obería? Ya que me vaya Yo, yo Poeta, tú Que fuiste Que calentaste esto aquí Fíjate Tú vas a preguntar Tú tienes Una miradera rara Que él me tiene a mí Tú tienes algo que decir Tú tienes algo que decir Tú sabes lo que pasa Bolonia Tú sabes lo que pasa Es que él se cree Superior a nosotros Porque desde que llegó La americana Esa Es que a usted Le prohibieron Que lo metiera preso Es para congraciarse Con los americanos Él se cree superior Mira cómo lo está mirando Mira, lo está retando Mira No, no, no Por lo menos yo miro Por lo menos yo miro Si ustedes mirarán No tuviéramos los problemas ¿Qué tenemos? Porque no miran Para alrededor Aquí de los países O para Europa Miren para ver Cómo resuelven los problemas Y así Tuviéramos los problemas resueltos Esos son los problemas Que tiene este país Y ustedes No miran Donde tienen que mirar Míralo Míralo Bolonia Como dice cosas Contrarrevolucionarias Yo te digo a ti Que el poeta Va a tumbar la revolución Esda Esda Conséntate lo tuyo En pensar que va a cocinar El ideal de la vida Tranquila el poeta Es ahí El dedito La pituita Es una cosa Tú sabes que Este poeta de tucho Me puse a pensar ¿No sabes? ¿No sabes? Nosotros no estaremos mirando Bien las cosas La revolución Se estará quedando ¿Sí? No te digo yo Se estará quedando vizca Mira Ese va a convencer Hasta a los revolucionarios Miren más Yo me voy Yo te voy a decir La estrategia Que hay Para que cocine El día de hoy Ya mañana Veremos Agradezcale A la revolución De mi parte Yo me voy a comer Los frijoles crudos No Yo no pongo esto ¿Cuál es la estrategia? La estrategia Que el partido Creo es la siguiente Pones a ablandar En el bloque 7 Hoy los frijoles Porque hay luz ¿Me entiendes? Claro Y ahora Cuando quiten Cuando quiten La luz Te va para el bloque 5 ¿Y ahí qué hacemos? Eso frito Te das cuenta Sigue Cuando te quiten la luz Sigue para el bloque 5 Para el bloque 3 ¿Y ahí? Ahí va el corriente Termine de cocinar Para que cuajen Para que cuaje Ya como te das cuenta ¿Y la carne? No, carne no La carne no Porque la carne tiene Un tiempo de construcción mayor Se han realizado el partido No se la da al carne al pueblo Para que no pase el trabajo Esa es estrategia única Mira Esa para aquí Eso en ningún país Por ahí El mundo pasa Bueno, Bolivia Claro Porque los demás países No tienen los problemas Que tenemos nosotros No, pero tú sabes Que el pojetucha ese Me puso a pensar Será verdad Que no estamos mirando Para no hay que mirar Mira que la gente Hablando de mirar Neno Uno de los puntos Más importantes De la reunión De ver a presentarte De un vecino nuevo Que llegó aquí al barrio Un barrio Internacionalista de Angola El tipo es Rescatista De Henry Rie El tipo es Un tipo mechado Cachado todo Estás cachado Por el garajo Pero vino para ir Para el barrio Y lo iba a presentar Pero bueno Así es la vida En la próxima reunión Total Nadie se dio cuenta Que tú estás aquí Como casi siempre La gente que se fue Decía eso Para la próxima Yo te presento Voy a buscar ¿Tú sabes qué? Al poeta ¿A qué? Antes que llegue A su casa Porque hoy Duerme en el calabozo Me hizo pensar Y esa no me guarda Lo voy a buscar Imagina Déjame yo Poner esto aquí Y llénale esto Porque ya Este mes tiene que ver Si llega algo Chacha Mírame los ojitos Mírame los ojitos No me pido No me pido No me pido No me pido Bueno mira Es fácil No es tan difícil Es sencillo Te lo voy a decir Dímelo Es que paso mucho trabajo Para que me entre Ah sí Pero eso no lo parece ¿Eh? No Muchacha Ay ese me dice todo Que yo se lo digo ¿Cómo que todo? ¿Tú se lo dices todo el mundo? Claro Porque es que necesito Resolver Lázaro Porque cuando más trabajo Paso Para que me entre Es por la mañana Chacha tranquila Yo siempre te voy a caer En la grandecita Con el crepúsculo Ay Lázaro Mira yo quisiera algo largo Algo largo así Que me quede Que me quede cómodo Que sea manual Ay yo no sé Si tú me entiendes ¿Para que te entiendes? Sí ¿Para cansarte? Sí Porque me calce Que haga que me entre Así Cómodo Y que no me moleste Que no me duela Ese soy yo Ni te voy a molestar Y te va a encantar Te lo digo yo muchacha Siempre te lo he hecho Y nosotros no vamos a hacer caso Ay Lázaro Pero si te va a costar mucho No Que eso me me da una Bapé Menos mal que te encontré Ayer te estaba buscando El parte de lo tuyo Ey 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 Suave suave mi viejo ¿Qué le pasa? Que suave El viejo será tú Y tu abuelo Que a mí no me pasa nada Y no puedo esperar Por ti ni por nadie Menos por ti Eres un manzanaco Ay Dios mío Pero qué vergüenza Que va a pensar la gente de mí Ya Oye que piensas lo que le da ganas No le da a la casa a la gente Que piensas Aquí Lo que te hace fuerte Que te entre bien Y para esto estoy yo aquí Ey 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 Yo estaba primero que tú Para resolver el problema Mamucha Usted no tiene que meterse Abuelo Espérense un momentico No discutan Que para eso estoy yo Para decidirlo estoy yo A ver Remillo Enséñeme la suya No no pero no 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 aquí no aquí no Aquí no voy a sacar Oye que así sí Que te lo voy a enseñar Oye que aquí no voy a sacar Yo enseño Que me da la gana a mí Oye abuelo Que esto es una institución Del gobierno Y del estado Mira tú El gobierno Y las instituciones Se van pa'l carajo Yo enseño Lo que me da la gana Voy pa' ti Espérate A ver Así como tú no quieres Fuente, largo O sea como Ay que bueno está Que cojo Como se desliza pa' dentro Ay sí Prueba Ay por aquí sí Que me pongo por la mañana Está muy Ay que bueno No no pero qué Fíjate eso Yo te juro mejor que sea Dentro que en la almacén Ven pa' acá Entra pa' acá Oye entra pa' acá conmigo No no Lázaro No que a mí no entres Me da miedo Enséñamelo otra vez Déjame tratar No no Lázaro A mí me da miedo No se la saco Chupa el pleno Pa' que tú veas Cachazo Suelta ese tareco Ven pa' acá Pasa pa' acá Pa' al almacén Muchacha dale Que lo tengo ahí adentro Dale Usted no va a ningún lado Usted sabe que allá atrás No se puede estar tocando nada Está caer aquí La Comisión Nacional De Resistencia Creativa Y todo tiene que estar en orden Aquí no puede perder Ni un alfiler Oye mira Vamos echando Que esto me huele a Chacumbelli Ya está la chibetería Y vamos Que se me pierde La viagra Que se me está metiendo Ya el puerto Vamos a acabar con la mamucha No, Lázaro no Que la mamucha Me van a destruir Lázaro Tú estás en un proceso De crecimiento Esto no son un tiempo De enamoramiento Esto son un tiempo Tú sabes De qué De definiciones Bueno, dime ¿Cómo es la cosa? A ver Te voy a explicar El proceso La CNRC La Comisión Nacional De Resistencia Creativa Fue fundada Por nuestro primer secretario Ajá Y con los dirigentes Para enseñarle al pueblo A resistir Pero vaya tú Y son muchos los miembros De eso que hay ahí De esa cosa Éramos muchos Éramos bastante Pero poco a poco Se han ido Algunos se han ido Del país Otros se han ido Muriendo Que es la misma dinámica De la Comisión Nacional De la Resistencia Creativa Es verdad Que oye El trabajo de ustedes Es complicado Complicable La gente piensa que es fácil Si la gente dice que ustedes Son unos mal agradecidos Que ustedes son unos descaragos Que ustedes son unos ladrones Que ustedes son unos sin ¿Sin? 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 ¿Sin vergüenza? Que ustedes son unos sin vergüenza Claro Tienes que cuidar el lenguaje Tú estás en un proceso De crecimiento Pero si no ¿Vivo lo que dice la gente? No te dejes llevar Por los cantos de sirena Esos son habladorías Tú sabes qué De la gente de Miami Pero se van a joder Porque la Comisión Nacional De Resistencia Creativa Va a demostrar Que nuestro país sigue A paso agigantado En el desarrollo del país Pero para resistir O para desarrollarnos Las dos cosas Ay, bolonia Ay, bolonia No puedo más Ay, bolonia Yo quería hablar con usted A ver si aprovechamos Y me deja un miembro De la CNRC En mi casa A ver si yo duro un mes más Bolonia Que yo no soporto No puedo resistir El hambre que tengo Ay, bolonia No puedo más Escúcheme a mí Tenga, aguantame un poquito más Usted puede estar seguro Que estamos en el final De la batalla Ay, bolonia Es que yo a veces Pierdo el control Bolonia Mira, yo estoy teniendo Unas alucinaciones Imagínese usted Que ayer mismo Yo tuve una alucinación Que estaba en la mesa De mi casa Con Ramiro Vardé Y con Lázaro Esteban Lazo Y me los estaba comiendo No, no, no Pero usted no tiene Necesidad de comida Usted lo que tiene Es una necesidad de sexo Y sexo duro Porque era un trigo Lo que estaba haciendo Con ellos dos, ¿no? Chico, tú quieres ver Como yo aprovecho Que viene la comisión De la CNR Se y te echo Para adelante a ti Y al primer secretario Del partido Y digo que los panzuitos Tú Siga con su sueño Y deja los sueños De los demás Por su lado No es sueño, bolonia No es sueño Fíjense que yo La debilidad A mí no me deja Pegar los ojos Son alucinaciones No, no, no Pero fíjese Las alucinaciones De usted Que son las alucinaciones Revolucionarias De nivel Usted está alucinando ¿Con quién? Con dos queridos Dirigentes del país ¿Te das cuenta? Y si tú los ves, bolonia Yo los tenía metidos En un caldero grande Así En un caldero bien grande Entonces yo los revolvía ¿Ves? Yo los revolvía así Y le echaba sazón Y sazón Y sazón Oye Y no había Que no cogían gusto A sofrito ni nada Y no se me ablandaban Ay, Dios mío Qué debilidad Yo pasé en esa alucinación Claro, es da Eso quiere decir Que estábamos A un vieja ¿Veas? ¿Cómo que viejo? No Claro que tú estás en un proceso Eso es lo que Esa alucinación Demuestra Que nuestros dirigentes Mira Están más fuertes que nunca No se ablandan con nada ¿Te das cuenta? Eso es lo que demuestra Esa alucinación Y lo del sabor Y lo del sabor Es que no coge sabor No coge sabor Está bien Tranquila No se le vea nada La verdad Está bien Bueno, ¿cómo andan? Dime, poeta ¿Qué se cuenta? Poeta ¿Interrumpo? No 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 te das cuenta Que estamos reunidos Los revolucionarios Claro Bueno, disculpen Disculpen Dale por ahí Espera, espera de afuera Espera y no te pierdas No te pierdas Porque cuando te escondas Te voy a buscar Así sea Ahora la tierra Lázgate Lázgate Ay, Dios mío Ay, Dios mío Qué hombrecito más inoportuno Bolivia Yo no sé Cómo tú lo dejas andar suelto En la calle Yo no sé Lo más importante ahora Es que todos Tenemos que estar preparados ¿Por qué habla así de él? ¿Se puede ir a un buen hombre? Porque me da la gana Lázaro Me da la gana Ya, ya Que él no tiene que estar por aquí Tenemos que estar claros Que cuando venga la Comisión Nacional De Resistencia Creativa Todo tiene que estar bien ¿Bien? Sí, está bien Pues ahí está Adelante Buenas de nuevo Buenas no Buenas no Hasta luego Porque nos vemos a las cuatro Para organizar la visita De la Comisión Nacional Está bien, Bolivia Está bien Nos vemos a las cuatro, Lázaro Bueno, hasta luego Chicos, no se te dijo Que esto se acabó ya Acabas de irte de aquí ya Oye, te digo a ti que vaya ¿Eh, tú, tú? Y hasta rompía las piedras Con las piedras de su callo Pero siempre Tuvo el sueño De unos zapaticos blancos Pero Ya, ya, ya Mira Falta más de la mitad todavía, Bolivia Y esta, esta, esta Yo creo que Bueno, con esta declamación De la compañera La visita al barrio De la Comisión Nacional De la Resistencia ¡Bravo! ¡Bravo! Un momento Un momento Porque la Comisión Se ha pasado la tarde Explicando 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 Pero nosotros tenemos dudas ¿Entiendes? Nosotros queremos preguntarle cosas A ellos también Bueno Y explicando no Y no es que ellos Se han pasado la tarde Creo que él es el que se ha pasado la tarde Hablando porque Ocaña no ha abierto la boca No, porque Ocaña Está diseñado Para resistir No para hablar ¿Verdad, Ocaña? ¿Cómo que diseñado? Pero esto es un robot No, no Pero ¿Cómo que un robot? Fíjate ¿Cómo que un robot? Yo me he metido la tarde entera Mirándolos ahí así Con esa barriga Así Mira que yo tengo la boca Echa agua Hasta yo pensaba que eran humanos No, no, no Pero caballero Ningún humano puede resistir La cantidad de bobería Que están hablando esta gente Sí A ver El aceite que no me entra Mi niño ¿Qué quieres preguntar? ¿Pregunta? No, no Realmente Preguntar Preguntar Yo no quiero preguntar nada Yo lo que quiero decirle a ustedes Es que al pueblo cubano Lo que le hace falta es comida Jama ¿Me entiendes? Jama Que aquí no hay comida No, no No, no No, no Muchacho Mira a ver El pueblo Lo que necesita es aprender De una cultura Alimentaria Es verdad El pueblo realmente hoy Lo que necesita es saber Qué es bueno y qué es malo Sobre la comida Nosotros nos pasamos la vida Viajando y Y conocemos que realmente Se come en el mundo Y realmente lo que se come en el mundo Hoy es vegetales Y bien poco Realmente Nosotros hemos estado En varios países Estuvimos la última vez en Francia Y fue banquete para allá Y banquete para acá Y eran banquete en todos lados ¿Verdad? Mi hermano Y realmente Nosotros estuvimos comiendo Hay un salmón Que nos pusieron Como una ramita De perejil Pero permiso un momentito Compañero ¿De qué tamaño Era el salmón? Bueno Hay salmón Y hay salmón Por ejemplo La última vez Que nos comimos un salmón Era del tamaño Ocaña ¿Verdad Ocaña? Pero lo importante Era el perejil Sí, claro Pero yo pienso Que también No solamente se trata De un problema De comer Porque no somos animales Nada más Yo pienso que también La libertad es importante Que se nos puede dar Un poco de libertad Porque con libertad Se puede ser más creativo Sí, sí, sí Pero el tema De la libertad Ahora no podemos priorizar Eso tiene que quedar Para después Porque por ejemplo Nosotros ahora vamos A resolver el problema De la alimentación Y el problema Del agua potable Que realmente Hay que ponerle presupuesto A eso Hay que ponerle Todo nuestro esfuerzo ¿Verdad Mi hermano? Cuadro Oye Y le digo algo más Nosotros deberíamos De empezar a trabajar Más Y poner todos los recursos En función Del perejil ¿Eh? Que realmente Pero eso de la libertad Vamos a dejarlo Más adelante Sí, sí Pero déjeme decirle Una cosa Mire Realmente con libertad Las personas que tienen libertad En el mundo entero No necesitan De tantas comisiones Y de tantas movidas No necesitan Fíjate Fíjate Y le esperen un momentico Ya se fueron Y da la pena Que nosotros hicimos Y por qué fue Por qué Por la preguntita tuya Por él Es más Es más Ya tú conoces Camino Arranca por ahí Para la unidad Ahora mismo Arranca Arranca Y a ti lo que te queda En la calle es nada ¿Oíste? Es nada lo que te queda En la calle a ti Esta agresiva se ha puesto Por el hambre que tiene Me van a volver loco En el país este, compadre Qué clase de locura A ver dónde yo consigo Perejil ahora tú Porque tengo que llenarme Oí Vamos ya Pues eso es yo Te voy a perejil Para ti ¿Oíste? Me jodieron a mamucho Hasta el último momento Hasta la última Bota de sangre Métete una cabeza Eso mismo decían De Batista Chama Ya veo Respeta el dolor ajeno Volodia Cuéntame Cuéntame Abre ese corazón De combatiente Vamos Compadre Que hace como tres días El periódico No me llega a la casa Compadre Estoy Estoy totalmente Desinformado Hombre Eso no tiene problema Volodia Mira ahora mismo Yo cojo el teléfono Este de aquí Y le empiezo a enseñar A ustedes No sé CNN en español A ver Washington Post Mira Nosotros los revolucionarios Los jueces de los revolucionarios Nada más nos informamos Por el grama Más nada que eso Por eso es que está desinformado Nada más Ya no molestes más Que se está hablando De cosas serias aquí ¿Pero cómo me vas a decir a mí Que están hablando de cosas serias Que están hablando del periódico Grama Hombre Eso no es serio Bueno porque te equivoco Porque está hablando De las preocupaciones De la revolución Las preocupaciones del partido De eso se está hablando Pero si el partido Es menos serio todavía Que el periódico Hombre Imagínate que ahora están diciendo Que nosotros estamos avanzando No, no, no Pero no habéis leído completo Porque no es solo Que estamos avanzando Sino que estamos avanzando Con pasos adiantados Claro Escucha para eso A ver A ver Bolodia Mire A ver de ron De tabaco Del café ¿Y dónde está metido todo eso? A ver ¿Dónde tú ves todo eso aquí? En ningún lugar tú ves eso A no ser que ahora se le llame Avanzar Cuando uno va para atrás ¿Entiendes? Vamos para atrás Y ellos piensan que estamos avanzando Bueno Bolodia Cuéntame que eso Que está hablando De las preocupaciones del periódico Parece que la juventud No está entendiendo ahí Mira El problema es que hay que buscar Una solución ya finalmente A lo del correo Hay que buscar una solución A ese tema Para la gente ya No me imaginas ¿De que se fue El tipo este que estaba en el correo El cartero No hay nadie ahí Y la gente no quiere trabajar Así que Esto parece que es para largo No pero a mí me dijeron ahí Que iban a poner a otra persona Pero yo no sé ¿Qué es lo que pasa? No y la pusieron La pusieron Pusieron a de nada En los edificios Incluso la asignaron Hasta una bicicleta Pero no llegaba a los pedales Imagina tú Tenía que hacer el recorrido a pie Entonces En lo que una persona como usted Con los pies así como usted Caminaba dos pasos Ella tenía que dar ocho pasos Ella lo hacía en cuatro vueltas Lo que usted lo hacía en una Caballero Pero caballero Caballero Le ronca en mango Hagan a esa pobre enanita Trabajar Para ganarse un pobre salario Mira lo que dice Tan parece que la revolución Tiene la culpa De que la enana Tenga las patas cortas Bueno es verdad La enana La revolución No tiene culpa a eso No 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 tiene nada Pero tú sabes lo que pasa Con padre Que la enanita A mí me da lástima en ella Porque tiene tres niños chiquitos ¿Entiendes? Sí eso también Eso también Porque se le podía ayudar En algo No sé Dejarle Mira para darle el doble Porque Oye En lo que ella da cuatro pasos Una persona como usted A dos No me hables más No me compares más Con la enana esa Fíjate lo que te voy a decir Lázaro Es enana Y métetelo en la cabeza Es una contrarrevolucionaria Es verdad El marido de ella Salió el 11 de julio A gritar libertad Libertad Por pensar diferente Y después que salió Mira se fue del país Pues también por pensar diferente Pues mira Para que piense diferente Ve diciéndole al marido De ella en Estados Unidos Que le mande algún dinerito Para mantener A los tres llamas Es más Es más Me voy para el correo Y voy a quitar a la enana Esa del cartero Vengo para el cabrón Pero tú viste lo que tú has hecho Con tu gracia Le has fastidiado la vida De la familia No Lázaro Espérate un momentico Que tú matas a Londra Mira tú sabes lo que tenemos que hacer Vamos a tener que No sé Hacer una campaña Para ayudar a la pobre enanita O no la podemos dejar Así que que la saquen del trabajo Lázarito Piensa Buenas Lázaro y compañía ¿Cómo andas? ¿Y qué señora? ¿Cómo estás? ¿Y su querido esposo? ¿Cómo andas? Mi esposo es muy mal mi vida Pero eso a ti no te importa De fiesta en fiesta Lázaro ¿Qué quieres? Mi vida Yo necesito un pedacito de papel Una hojita así más o menos Es para ser un anónimo Para chivar a una gente ahí Es esto No, no Aquí papel no hay Y aparte si hubiera papel Tampoco solidar Para que usted le fuera A fastidiar la vida A un ciudadano común y corriente Que lo estás luchando En este país Lachi, 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 lachi Espérate un momentico Porque a lo mejor Si es para hacerle daño a ambos A nadie, chava A nadie No lo voy a dar Mira, mi vida Yo te voy a explicar lo que pasa Lo que pasa es Que hace tres meses Una tía mía me mandó un dinerito Para que yo comprara Cuatro dólares americanos Y mira en qué fecha estamos Y todavía a mí el giro ese No me ha llegado Sí, pero déjame explicarle Algo de este Porque cuando le llegue el giro ese Lo único que se va a poder comprar Es un solo dólar, ¿o yo? Exactamente Porque eso sube Sube el precio Todos los días Yo lo sé Y tú sabes De quién es culpa eso De la enana de los edificios Por eso la voy a chivar La voy a chivar La voy a chivar Ya, espera Con la pobre infeliz enana Ella está haciendo lo que puede Ella ha ido a una bicicleta Pero no llega a los pedales Ah, bueno Mira, lo que tenemos que pensar Es cómo ayudarla Exacto En eso es lo que hay que pensar Que es lo que estamos haciendo nosotros Si están pensando En recoger dinero Para comprarle una carrera Para comprarle un velocípedo Conmigo no cuenten mi vida Porque yo tengo esta deuda De deuda, mira Hasta aquí estoy Bueno, mira, esta Pero si lo que le hace falta Este dinero Mira, yo le propongo Que se meta en el negocio Que tienen Maruchi Y Mamucha Sí, sí, sí Eso da tremenda Ganancia Y le digo más La inversión es cero Mira, body language No, no La inversión es, mira Una toallita Un pomito de agua Con bicarbonato y sal Y un nombrete Y dale candela Ajá No, yo le digo más Esos nombres que tienen ellas Son nombretes Pero de guerra ¿Verdad? ¿Entiendes? Se llaman Mamuchi Y Maruchi así No, tienen su nombre de guerra Y hace un barro grandísimo Oye, para Métete en eso ¿Verdad, mi vida? ¿Tú sabes que me has dado una idea? ¿Qué? ¿Tú sabes que ahora mismo Voy a salir por ahí para allá Y voy a llamar a la brigada De respuesta rápida Para que le caigan a ustedes Jamacanazos Por degenerados Por ofender a una revolucionaria Mira, muchachos Me favore, quédate adelante a mí Quédate adelante a mí La Cere se fue rápido Y le tenía un punto para ella Ahora mismo Pancho Mandarria El mismo que le llamaba mucho Tuviste el lío Que tú vas metido con esa mujer Por tu culpa Todo lo que se ha formado aquí Capaz que esa mujer Empiece a traer gente para acá Y no empiece a caer A vos para nosotros Ay, Lázaro Estás tranquilo que esa gente Ahora se fueron Para la cola del pollo Un padre No hay luchado con eso A mí lo que me hace falta Es que tú me ayudes A resolver lo de la enana Sí, está bien Yo te ayudo a resolver lo de la enana Pero me hace falta Que tú me ayudes A consolidar yo bien Lo de Mamucha Para ver si le puedo dar Sí, 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 sí Está bien Yo me encargo de eso Pero mira En lo de la enana Yo creo que el problema está En lo que dice Hilda Que es lo del medio de transporte ¿Entiendes? Ahí está O sea Una carriola O un velocímetro Imagina tú Donde yo resuelvo eso No, no, no Un láser Pero a lo mejor eso no Eso no Pero una patineta sí ¿Una patineta? Mira Chama A mí no me interesa Resolver el problema a nadie Lo mío es Que tú también me ayudas A resolver el problema mío El de Mamucha Para ver si le puedo dar Pero claro Claro, Lázaro ¿Y dónde está la cosa? ¿Cómo? Escúchame, mira Le voy a decir a Mamucha Que hace falta Resolverle Una patineta A la enanita Y ella como es buena persona Ella lo va a intentar ¿Tú me entiendes? Ay, acá yo ya Entonces Oye Chama, tú le un caballo O sea Yo resuelvo la patineta Y se la doy a Mamucha Exacto Mamucha se la da A la enana Y ahí resolví el problema Pero yo no resolví el problema De aquí Y después ¡Ay! Le doy ¿Viste? ¿Viste? Mamucha le da la patineta a la enana Así matamos los pájaros De un tiro Los pájaros Yo soy un monstruo Voy a regar la obra en el barrio Ahora voy a regar la bola Para resolverle A la enana Y joderle los planos A la enana Yo me encargo de eso Dale, dale Imagínese tú ¿De dónde salgo yo En una patineta? ¿Dónde yo? ¡Claro! La americana Si ya se puede dar vueltas Hacer ejercicio A la patineta Tengo que hablar Con el poeta Yo lo voy a llamar Tengo que hablar con el poeta Para que me regale De esta Me dejamos A Mamucha Entonces Quiero pedirte perdón Compadre Porque realmente Ya hace rato Estaba por venir Desde que me lo dijeron Que tú Pero Es que yo hace día Que no estoy saliendo de la casa Estoy ahí trancado No quiero salir No quiero complicarme Tú sabes cómo es esto Pero dime la verdad Ey, ey ¿Qué te pasa? Dime la verdad Que te tienes amenazado Alguien te está presionando Habla con esa voz Que tú sabes que yo Contigo no entiendo O sea que yo a ti te quiero Yo sé Yo sé Yo sé Lo que pasa es que Ahora salió una carta ahí Que hizo la UNIAC Y entonces han firmado Un grupo de intelectuales Importantes Y entonces yo no quiero Meterme en eso No sé por qué tengo la impresión Ya leí la carta Y no sé por qué tengo la impresión Que eso es lo que Eso para hacernos No es encerrona Al pensamiento Y no, no, no No estoy para eso Esas cosas así profundas Eso sí Yo no me recuerdo a eso Yo te estaba buscando Porque yo necesitaba A ver si tú me ayudabas Porque yo necesito Ayudar a otra gente ¿Entiendes? Claro que puedes contar conmigo Padre ¿Cómo no te voy a ayudar? ¿Qué necesita ahora? ¿Dinero? No, no ¿Qué dinero? Me hace falta la patineta ¿Se acuerda la patineta Que hacía ejercicio La maricana? A ver si me la podía Regalar o vender No se la llevaba Ya, ya, ya La patineta Ya, ya, ya Mira, ahí está Bolonia Mira, míralo Ahí está La patineta En la que anda la enana Era de la americana Que el degenerado Este fue el que se la dio ¿Y tú sabes por qué lo hizo? Es para chivarlo a usted Para irle a la contraria No, no, no Perdónenme un momento Pero yo no sé De lo que usted Bueno, sí sé De lo que usted Hablan De la patineta Pero la patineta No es de nadie La patineta Era de la americana Estaba en mi casa Y me la pidió Pepecabilla Y yo se la di Para regalársela A no sé quién ¿Quién se la pidió? Pepecabilla Ay, mi madre Me volvieron A fastidiar A la mucha Eh, poeta Poeta Una preguntita Usted no sabe Que esa compañera enana Es contrarrevolucionaria No, no Yo no sé Es contrarrevolucionaria Eso no tiene nada que ver Además yo no tengo Ningún conecto Ningún vínculo Con la enana Lo que pasa es Que todo lo que sucede Conviene ¿Qué pasa? Que la enanita Utilizó la patineta Para llegar ahí al partido Y dejar una carta Mandada por Luña Que ha sido firmada Por los verdaderos Intelectuales de este país Así mismo Y por cierto Tu firma Yo no la vi Ni yo Yo tampoco la vi No, no, no Ni la va a ver Ni la vio Ni la va a ver Porque yo ni firmé Ni voy a firmar Pero ese es mi derecho Además usted no puede Meterme a preso Porque firmar O no firmar un papel No es un delito Eso no es un delito Tú sabes que sí es un delito Ayudar a una contrarrevolucionaria Aunque sea una enanita Y como eso sí es un delito Fíjate Ya tú conoces el trillo Pero antes de coger el trillo Tú miras para arriba ¿Sabes lo que estás viendo ahí? Mira Eso se llama sol Sol Ve para allá Para que te voy a meter preso Míralo Porque no lo vas a ver más Nunca en tu vida Agarra por ahí Ratimunda Vengo para acá a Lázaro Lachi Yo ahorita vuelvo por aquí ¿Oíste? Me voy a ver cómo lo montan En la patrulla Mira a ver si Yo voy a ir a buscar Yo voy a ir No, yo Yo dejo todo bien Yo voy a ir a buscar la patineta Porque yo tengo que dar la mapucha